Si alguna vez te has preguntado ¿Por qué en este plató hay tanto caos Sin comunicación y violencia Ansiedad y depresión Has de saber que en todo momento La referencia en mente eres tú Por eso hacemos desde aquí Un late que se parece a ti Los felices veinte Un late que piensa en ti Los felices veinte Tan jodido como tú 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 Gracias por ver el video. ¡Ey! ¡Macarena García! Buenos días. Macarena García de la Camacha Gutiérrez Ambrosi. Y tú decides resumirlo todo en Macarena García. Qué cutre, ¿no? También te digo. Qué cutre o qué pocas ganas de provocar ruido. Macarena García. Qué discreción extrema. Es como Superman diciendo, no, Clark Kent. Vamos a dejarlo ahí. Clark Kent. Sí. Con la diferencia de que, claro, Clark Kent en ese caso era... No me quiero meter ahí. Tienes como vocación de que... Porque, claro, no es lo típico que estuviera también Ambrosi por ir dando vueltas, Javi Ambrosi, liándola. Y tú dijeras, no quiero desvincularme de la vida de Ambrosi, no hay nada de esto. No era eso, ¿no? No hay una reacción. No. No eres como una hija copola. No. No. No, de hecho, fue al revés porque... Bueno, no sé si... No, no fue al revés. Fue un poco a la par. Él empezó a ser actor y yo un poco así como caminos diferentes, pero un poco a la vez. Y yo creo que sí, él enseguida dijo Javier Ambrosi y yo enseguida dije... Sí, yo muy discreta, yo muy aburrida. Pues llamasteis por teléfono para deciros, oye, ya lo tengo, yo me pido a Ambrosi, ¿no? Me imagino. No, 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 vivíamos en la misma casa todavía. Todavía estabas en la misma casa. Y me lo planteé, en un momento dije, Macarena García es un poco soso, pero a la vez me parecía muy extraño. Es que no es soso, porque Macarena es un hombre que nunca podrá ser soso. Macarena le da vidilla, ¿no? Macarena es... Le da algo, le da algo. Es la alegría de la solead. Pero sí, sí, sí. Y claro, me he quedado completamente en blanco. Pero bueno. Fíjate que no ha pasado todo el tiempo, tiene como una especie de pregunta. O sea, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me tienes que perdonar todos en sus casas, ¿vale? Porque no quiero que cortéis esto. De repente se me había instalado una chorrada, ¿no? Una chorra al margen del guión. Ajá. Y de repente la chorrada se me olvida y mi cerebro, en vez de acudir al guión, de repente se queda como en un cruce de caminos diciendo... Vale, la chorrada era que... Qué vergüenza. La chorrada era que si fueras un travesti, te llamarías la camacha. O sea, que de ese segmento de nombre que no habéis utilizado... O sea, te has quedado en espillado con eso, ¿no? ¿Qué te parece que esa mierda de chiste... Es lo que te ha bloqueado. Esa mierda de chiste, que esa piedra en el camino, ¿no? Como si yo estoy conduciendo un tanque... Sí, sí, sí. Y de repente hay un pequeño guijarro que de repente bloquea el vehículo y no me deja avanzar. Pues era eso. Pues era esa gracia. Pues eso, me entiendes del pinganillo. Vuelve al guión, vuelve al guión. Bueno, demuestra que tú también tienes arte para volver. Para volver al guión que estamos precisamente siguiendo. He leído por ahí que te colaste en esta película como muy última hora. Sí. Pero también que es un tipo de película que llevabas tiempo queriendo hacer. Sí. O sea, que de repente, bum, ¿no? Llegaste y ves hasta el santo. Sí. ¿Cómo fue la historia? Pues yo estaba haciendo una serie y estaba metida ahí en el rodaje con miles de horas de... Bueno, un rodaje como muy largo. Y de repente me llamó Pablo Berger, el director de Blanca Nieves. Claro, sí, sí. Y un día así por la noche me dijo, Maca, que te quiero contar una cosa, que estoy conociendo, conozco a un director que va a hacer su primera película, se llama Pedro Collantes y tiene un universo muy especial y una sensibilidad, mucha sensibilidad y creo que podéis conectar. El único problema es que se empieza a rodar en dos semanas. Ah, vale, vale, vale. Y no sé si tú podrías y digo, pues, y justo yo tenía dos semanas libres en el rodaje de cinco meses y cuatro y pude hacerlo. Leí el guión, obviamente, me encantó. Leí el guión y dijiste, ah. Sí, me gustó mucho, me apetecía mucho y me lancé. Claro, es que el momento que he imaginado, según me has contado esta historia, es el momento en el que Pedro Collado está un poco desesperado, pensando en alguien como tú y Pablo Berger. Todos conocemos a Pablo Berger, que es una especie de... Yo me creería si me dijeran que los regalos de Navidad los trae Pablo Berger. Si me dijeran, oye, que Papá Noel... Sí, 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 sí. Me dijeron que Papá Noel no es una cosa tan propia, no es tan coyuntural como quisiéramos, que los regalos los traiga Pablo Berger. Podría ser. Que se dirigió en Blancanieves. Y es ese tipo de persona. Sí. Entonces me imagino el momento en el que está el director ahí angustiado y dice, Pablo Berger, ya la llamo yo. Sí. Y es el que llama... Es que genera paz, ¿eh? Es como el que te saca de los conflictos, te genera paz, estar cerca de él es... Es una mola... Sí, 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 sí. Es maravilloso. Sí. A veces estoy estresado en casa, ¿no? Estoy estresadísimo en casa y digo, voy a dar una vuelta a ver si me encuentro a Pablo Berger. A ver si hay suerte, ¿no? Y me da un poco de paz, ¿no? Y a ver si me quita el estrés de golpe. Sí, sería guay, la verdad. Sí, sí, sí. En todos los momentos de estrés, un... Por favor, Pablo. Sí, sí, sí. Sí. Y además que es un tío con un criterio y una sensibilidad. Es uno de los grandes, sí. Que claro, a mí cuando él me llama y me dice, me dijo, te lo digo de corazón, no te llamaría nunca, este chico tiene algo de contar y creo, él me dijo una cosa muy bonita, me dijo, creo que hace tiempo que yo estoy esperando que tú tengas una película como esta y creo que es tu oportunidad. Claro, porque no es que Pablo Berger ya me ha quedado dos por tres diciéndote, oye... Claro, no me había llamado, de hecho, me mandó un mensajito y me dijo... Tengo a muchos colegas y tengo muchas películas en las que puedo hacerme el web pegándote un telefonazo para que entres. Total. De hecho, yo estaba cenando y me escribió un mensaje y me dijo, tengo algo muy bonito que decir, que te puedo llamar. Y yo pensé que me iba a ofrecer una película a él y yo emocionada. Ya. Y yo, mira qué bien. Pero luego me ofreció otra cosa que era maravillosa también. Qué guay, qué maravilla. No te arrepientes nada, ¿no? Nada. Entonces, chicos, ya sabéis, amigos del cine, Pablo Berger, os puede conseguir. Todo lo que queráis. Qué guay. Y es una película que tiene un componente, en su guión hay un elemento de temazo para mí, que es los españolas, los españolas, la gente española, los cineastas españoles y españolas que están en Los Ángeles intentando buscarse la vida. Ese es un tema, una comunidad. Bueno, en este caso, la chica viene de Nueva York. Viene de Nueva York, sí. Pero creo que tanto en Nueva York como en Los Ángeles, sobre todo en Los Ángeles, hay mucha gente española que ha ido a decir, bueno, a ver si el cine por este camino va más rápido. O llega antes, o llega. O llega más a lo grande. O llega más a lo grande. Y de repente vives un estado mental en el que no sabes si el tiempo está pasando realmente. Vives una especie como de burbuja emocional en la que estás esperando que pase algo. Yo no he vivido nada así, pero es verdad que sí que me fui a Los Ángeles un mes a estudiar un curso de interpretación y a estudiar inglés e hice una audición. Y sí que esto me llamó muchísimo la atención. No paraba de encontrarme con gente española que estaba en este proceso de estar buscando la oportunidad y todo el día haciendo pruebas y castings. Como en conexión constante con gente que hace lo mismo, pero a la vez hay gente que tiene suerte y luego es que es difícil tener suerte en algo como esto. Entonces, extraño. Sí, me pregunto hasta qué punto el coste emocional, y no creo yo que vivir en Nueva York te libre de esa sensación. Claro. Porque sí que conozco gente que tiene una experiencia parecida en Nueva York y lo que me describen es parecido. Claro. Hay una especie de burbuja en la que te instalas esperando que algo llegue. Claro. Y es una comunidad sorprendentemente grande. Sí, yo imagino que en el fondo, en esta profesión, es algo que cuentas con ello, que siempre estás esperando que pasen cosas. Y todo puede pasar o nada puede pasar y es como una especie de incertidumbre constante. Pero encima si te vas fuera de casa y no tienes como tus vínculos o lo que te ata, a mí me costaría. Que hay gente de todas las maneras, pero a mí se me costaría. Y tu personaje vuelve de ese estado mental, vuelve de esa experiencia en la que no estás atada a nada. Después de seis años. Seis añazos. Mucho tiempo. Y vuelve e intenta volver a atar los lazos que se habían quedado sueltos. Es un temazo ese. Es interesante, ¿no? Es interesante, sí. Porque si vas a trabajar fuera, y estás trabajando fuera, es que como la profesión de actor, actriz, lidia con tantos vacíos, no sé cómo lo has experimentado tú. Tú has tenido la suerte de trabajar con frecuencia. Sí. Sí, pero he tenido mis momentos, ¿eh? O sea... De esos globos aerostáticos de depresión e incertidumbre no se libra nadie. Claro, claro, y la primera vez que me pasó, yo, claro, además yo empecé como muy a lo grande, la primera película que hice fue Blancanieves y hacía un casting y me cogían al principio, era una cosa que yo no entendía. Y de repente luego llegó la realidad. Y es verdad que he tenido suerte porque he trabajado con cierta continuidad, pero de repente hubo un momento en el que la primera vez que me enfrenté a un parón de estos que tienen todos los actores, que estuve seis meses sin recibir nada. Después del Goya. Sí, después del Goya, que trabajé en algunas cosas y luego de repente hubo un parón, que quizás el público no se da cuenta, no lo vive, pero yo desde mi casa lo vivo y lo sufro. Y lo pasé fatal. ¿Por qué se da? Porque lo hemos aceptado como una realidad, algo más allá de un tópico, una realidad que después de un Goya puedes quedarte sin curro durante una temporada. Sí, sí. Pero el caso es que sucede de verdad, con lo cual no es una leyenda urbana ni una superstición. ¿Por qué sucede? O sea, ¿por qué realmente? Vamos a darle explicación a este fenómeno. ¿Por qué después de un Goya cuesta que te den una película? No sé si sucede tanto, ¿no? Yo de repente pienso... Ana Castillo. No sé, no sé. Vale, creo que tienes razón. Creo que es una de estas trampas de la estadística. Creo que... Ya sé lo que pasa aquí. La vida del actor es así, entonces a veces... Creo que nos llama tanto la atención que después de un Goya alguien tarde mucho en tener un papel de vuelta... Que te das... Que nos llama mucho la atención y el que alguien siga trabajando como que lo dejamos en la estancia de atrás, ¿no? Del cerebro, decimos, bueno, ya está pasando. Puede ser, puede ser. No lo sé, la verdad. Pero bueno, que yo he tenido mucha suerte porque yo he seguido trabajando y he hecho proyectos que me han gustado mucho y... Pero claro, hay algo inevitable en la carrera del actor, que es que es así. Creo que no es difícil para una actriz como tú, que aparentemente desde fuera no deja de trabajar. Creo que no es difícil, por todo lo que nos has contado, entender la dimensión emocional que tiene, segura que es esta profesión. Y las pocas certezas que hay, sí, sí. Por si no fuera poco la suerte que tienes tú, también está la suerte que tengo yo. Y mi suerte consiste en que ahora de repente hago así y viene Aníbal Gómez. Mira, qué gozada. ¿Qué tal, Macarena? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Pues mira... ¿Qué es eso? Pues que hoy me voy a saltar las normas y voy a entrar aquí al plató fumando, ¿sabes? No me había dado cuenta yo. Estás fumando, ¿no? Bueno, ya me voy, Nacho, si te parece mal. Estás fumando en el plató, no se puede fumar. Pues me voy. No se puede. Qué rebelde. Que no, tonto, que mira, que está pintado. Ah, que era una máscara. Era una máscara pintada. Qué fuerte, nos habías confundido a los dos. Sí, sí, nos hemos creído, sin duda. Es que yo trabajo mucho el hiperrealismo. Ya. Ya, no, pues confunde, ¿eh? Se confunde, entonces se me queda corto en las láminas. Ya, ya, ya. Por un momento he pensado, se está arrancando la piel de la cara, se va a quedar en carne viva. Y ahí, ¿no? De repente has sido de una sorpresa ver que era una máscara. Me encanta quedarme con la gente, ¿no? Con el truco. Y ahora de al salto, pues hago trampantojos, pues en mascarillas, dibujo a gente que veo por la calle. No que la dibuje, sino que les hago dibujos encima. Que les haces dibujos a la gente por encima. A lo mejor hay una persona en la panadería, entonces le empiezo a dibujar esto y le hago la ventana de la panadería, ¿sabes? Ah, que sobre la gente haces un trampantojo. Correcto. Es una pasada, porque el panadero de repente dice quién es el siguiente y no se da cuenta y ya se gira y, hostia. Pues pueden contratarte como asesino a sueldo, porque tú pintas un paisaje detrás de una persona que esté esperando el autobús, de tal manera que esa persona no se la vea y es atropellada por... No, de eso paso yo. Mira, he traído... He tocado el punto real de la broma. He traído unos dibujos... He traído unos dibujos hiperrealistas y como son como fotografías, he prescindido de poner el título. Entonces quiero jugar con vosotros a ver si podéis reconocerlos, que yo creo que sí. Ahí tenéis el primero. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a ver... Me encanta. Porque... A juego con tu vestido, Macarena. A juego. Hay una mujer a la izquierda... Sí. ...sobre la cual ha caído un objeto, que posiblemente le ha fracturado el cráneo. No, eso le ha caído, ¿no? Da la impresión. Bueno, porque... Donde tú estás puede parecer un yunque, pero es un sombrero de copa. Ah, es un sombrero que... Es una chistera. Se ha puesto ella misma. Y no es la cantante de Four Non Blondes. Vale, ¿y cómo es posible que se le haya encajado...? Que no apetece ni reivindicarla, pero no es que ella... Four Non Blondes. ¿Cómo es que se ha encajado el alerón en la frente de esa manera? O sea que... Bueno, son caprichos que a veces se toma el diseñador del cartel. Yo en eso no me meto. Yo aquí simplemente he copiado, ¿no? He copiado las cosas reales. Y el otro no es Bela Lugosi. El otro es... Bueno, ¿qué película es? Va, Magdalena. Hola, Gus. Es... Claro, hiperrealismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mira. Bueno... Igual, igual. Vale. Podemos ver el cartel. Perdón, perdón, perdón. ¿Podemos ver el cartel original? A ver, el cartel original, podemos ver el cartel original. Podemos ver el cartel original. El cartel original. Ah, no, que es este. No, claro, claro. No tenés la cuenta. Podemos ver el cartel original de la sección, ¿no? Bueno... El cartel original de la sección. Vamos a ver el cartel otra vez. Podemos volver a ver el otro. Ahí está, ¿vale? Maravilloso, igual. Yo creo que está. Igual realismo, desde luego. Para la edición coleccionista de Blue Ray. Sí, sí, sí. Por lo menos. Ese más McGregor, el de la derecha. Es como Drácula, me encanta. Bueno, qué bueno. Venga, más, más, más. Vamos a ver otra película que además yo creo que le gusta mucho a Macarena. Ay. Uy. Bueno. ¿A mí? Podemos... A ver, lo que hay abajo a la derecha, desde aquí puede parecer un erizo, pero es la protagonista. ¿Podemos hacer un zoom abajo a la derecha? No, es tarde. Espérate. ¿Qué es eso? Me lleva a... ¿A dónde te lleva Macarena? Es una película que a ti te gusta. ¿Me lleva a 500 días juntos? Justo. Vamos a ver el... Ahí está. Ah, pero no es difícil. Aquí lo ha puesto un poco difícil, ¿no? Lo has puesto difícil, pero estaba muy bien el paréntesis. ¿A que sí? Los colores. Efectivamente. Estaba bien. Vamos a ver otra vez el cártel. Está bien. Vamos a apreciar el intento de Aníbal de dibujar a alguien que está mirando para abajo. Mírate, que el truco de Aníbal para que el personaje esté mirando hacia abajo es dejar mucha frente. Claro. La cara, la voy a bajar... Claro, es que me estaba despistando porque no parece... Sí, sí. Voy a hacer... Claro, a ver, en algún momento del proceso, no sé por qué, le he puesto una herida a él en la cabeza. De verdad, esto se me ha escapado. Qué desagradable. No sé en qué momento estás descalabrado. Vamos a ver la tercera, por favor. Y me gusta mucho el erizo. El erizo, muy bonito. Es la prota. Sí. Pero de repente quise darle un trazo goyesco y me salió el este, el erizo. El último. Oh. Una película que a ti también te gusta. Sí, sin duda, sin duda, uy, iba a decir el Valentine, la vida de Adel, claro. La vida de Adel. Está muy logrado, muy logrado. He dejado la pista de la palma de oro arriba. Sí, eso es una buena pista. Oye, ¿con qué excusa le has quitado un diente a una de las chicas? Vamos, a ver, vamos a verlo. A ver. ¿Con qué excusa le has quitado un diente? Uy, es verdad. Pero esto no es gratuito. ¿Qué licencia es esa? Esto no es gratuito. Yo a veces, cuando estoy dibujando, capto el alma de la persona, tanto de ahora como del futuro. Y por algo yo ese personaje, si hubiese continuado en el tiempo, hubiese tenido problemas con la droga si estuviera picar algún diente. ¿En qué momento se te olvidó que ahí había un diente? No, porque es un problema. No, que es una decisión. Claro, es una decisión. A veces se toman decisiones artísticas que no apetecen ni justificar. Yo creo que es complicado recordar... También te digo que les faltan dientes a las dos. Es complicado recordar la dentadura de alguien. A Lea le falta una muela. Sí, una muela, pero la tenía picada. Las tirpé, yo qué sé. Tú estás dibujando dientes y hay un momento en que ya no recuerdas cuántos había y en qué disposición. Pero mira, la palma de oro la sigue teniendo la peli. Eso es lo importante. Y lo importante y el color del pelo. El color del pelo me atrevería a decir que es más alegre que el de la peli. O tu dibujo es muy preciso o Macarena tiene mucho ojo. Pues tres de tres, Macarena. Tres de tres, gracias. No, no, es que estaba muy bien, de verdad. Son tres películas que a ti te gustan mucho, además. Sí, además sí, lo has hecho con cariño. Muy bien, el arte de volver. Qué pena que no tengas el poster de la película. ¿Eh? ¿Nos has hecho el arte de volver? Podemos pedir que lo hagan, ¿no? A veces en directo hemos decidido... Hombre, me encantaría. Venga, sí, qué demonios. Venga, ya está, fuera de sección. Está ahora mismo. ¿Voy a por el este o el para cubrir? Sí, sí, lo voy preguntando. Mira, mira, ya lo tienes. Lo voy preguntando cosas. Tú no te preocupes. Lo tienes fácil de todas formas. Es que es una pena que tengas este talento tan increíble. Y además lo voy a hacer muy rápido. Sería increíble que te dijera, no, cada dibujo lleva tres meses, ¿no? Entonces eso. El arte de volver. Hay una cosa en esta película muy curiosa que hemos visto en otras películas llevada de diferente manera, que es la estructura episodica. Tú estás siempre ahí y tú vas saltando de personaje en personaje. ¿No? Hay películas que traen esa estructura. Sí. Me viene a la mente Kill Bill ahora. Entonces, Uma Thurman. Tú eres Uma Thurman. La misma. Que vas personaje a personaje, ¿no? Si Uma Thurman les ibas destripando, tú vas... A mí me van destripando. Tú te destripas a ti misma, ¿no? Tú te abres en canal, ¿no? Sí, sí, sí. Y eres como una Kill Bill inversa. Sí, sí, sí. Una Kill Bill dramática. Entonces, pum, plop, plop, y te abres, ¿no? ¿Cómo has llevado eso? De tener como que una y otra vez, pum, pum, pum. Me ha resultado muy interesante. Fue, o sea, fue muy intenso. Porque primero fueron 11 días de rodaje. O sea, fue... Y yo nunca había vivido lo de estar en una película en la que no tengas un plano en el que no salgas. ¿Cuántas escenas hay? Ostras. ¿Cuántos bloques? O sea, no escenas, sino cuántos capítulos tiene la película. Creo que son siete u ocho. Siete u ocho, sí. Guau, es como hacer un montón de cortometrajes empaquetados en muy pocos días. Pero es muy interesante porque las escenas son largas. De hecho, están bastante cortadas, pero eran más largas aún. Y muchas las rodamos en plano secuencia para que no se cortara la magia y eso. Y de repente, 18 minutos de secuencia en rodaje. Como esta, por ejemplo. Como esa, por ejemplo. Pero me parece muy interesante porque tuve la oportunidad como de desarrollar mucho cada momento, cada relación con cada personaje y lo que le pasaba detrás, a pesar de todo lo que decía. Porque de alguna manera es el mismo punto de partida, pero con cada personaje lleva un sitio distinto. No puedes repetir el esquema de la situación con dos personajes. Y de hecho es acumulativo lo que le va pasando. Y es acumulativo encima. O sea, no tiene que aparentar que el orden podría cambiar. Claro, era muy importante saber cómo cada cosita se le va quedando en su interior. O sea, hay un momento en el que de las primeras escenas es con su abuelo y tiene una conversación que a ella le toca mucho. Y eso define su día. Y se le quedan grabadas frases que luego van resonando a medida que tiene otros encuentros. Y le siguen diciendo cosas que tienen que ver. Entonces hay algo que se va acumulando a lo largo de esa hora y media de la peli. Pues más difícil que Kill Bill. En Kill Bill el orden de matar a la gente era porque estaba puesto en un papel así. Pero no se tuvo que fijar la continuidad. Pero eso es un regalo para cualquier actor o actriz, el poder estar 18 minutos haciendo una escena sin que te corten. Y poderlo vivir como si estuvieras en el teatro. Sí, tal cual. Y te da cortes cada medio minuto. Es verdad que como tuve tan poco tiempo para prepararme, pasé mucho susto porque las escenas... Porque tuve que estudiar mucho y por momentos me daba miedo el texto. Que eso es una cosa que a mí no me gusta nada. Porque me gusta mucho tenerlo tan asentado que se me olvide. Pero al final, no sé, cuando hay situaciones así de un poco extremas, sacamos una capacidad de algún lugar. Y sí que... La adrenalina del cine, esa miseriosa. Como cuando una madre levanta un camión para salvar a su hijo. O igual la comparación es muy fuerte, ¿no? Un poquito fuerte, pero sí. Esto de lo que hablas ahora es donde reside el interés cuando decías que era el tipo de película que llevabas tiempo queriendo hacer. Una película que de alguna manera se apoyase en esta miniatura de las emociones. Algo íntimo, ¿no? Algo muy íntimo. Sí, sí, una peli íntima en la que lo que prime son las emociones y los personajes y la historia que se quiere contar. Y algo sencillo, pero complejo a la vez. Tenía ganas de hacer algo así. Qué guay. Nacho, mira el reloj, que ahora mismo es la hora de pasar a la sección de Diego Ingol, pero no leas, no digas lo que te estoy diciendo, no digas eso. Nacho. Ah, bueno, vale. Estás hablando. A ver, sí, bueno, perdón, es que a veces con él no me termino de acostumbrar. A ver, te hablan por el penganillo, pero no digas exactamente lo que... O sea, que todavía como que estoy intentando coger cuerpo el programa y todavía no me acostumbrado a que un tío me esté hablando aquí por el penganillo, coño. No me he acostumbrado. No me he acostumbrado nunca. No lo llevo bien. No lo llevo bien. Pues eso, Diego Ingol. Ingol. ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo hasta que en un programa incluso como este, un programa en falso directo, de repente digamos en eco, en eco es nuestro realizador, aprieta el botón de las lágrimas y de repente estoy llorando delante de ti, no aquí pero si la gente en sus casas, la gente en sus casas está viendo como las lágrimas digitales, pues me encantaría poder llorar con frecuencia en este programa, de verdad, sí, 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 aunque esté preguntando algo neutral, de repente lagrimones, estoy diciendo ¿qué tal con tu familia? ¿qué tal con tus padres? y mientras se lo pregunto, soy yo el que está llorando cataratas, por alguna razón, por ejemplo, me encantaría ahora ser capaz de tener los ojos húmedos de la emoción cuando anuncio que va a entrar nuestra amiga Kakia. Gabi. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal Macarena? Qué guay que estás aquí. Bueno, en fin. Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Esto no te ha pasado con ningún invitado. Es que molas mucho. Ayer justamente me vi Blancanieves, me pareció una obra maestra y además estoy un poco obsesionada con el rollo de pelis Disney, ¿sabes? Pero que se han como aventurado a hacer algo distinto, que pues últimamente no pasa mucho. Pero si vas como para atrás, muy para atrás, te das cuenta que los cuentos originales son como mega turbios, ¿sabes? Mutilaciones, pero bueno, muchas cosas. Sí que es verdad que a alguien se le puede culpar de haber como de alguna manera como blanqueado, se ha visto una tradición. Sí, bueno, sí, como que un poco como que se dulcoran las cosas, pero sigue aún así como cuando se hicieron las pelis en su momento, seguía habiendo cosas un poquillo turbias. Cosa que no es. A día de hoy como todo el tema este de competencia entre mujeres por el príncipe, es como... Sí, sí, sí. Claro, este no es el caso de la Blancanieves que hizo Pablo Berger, hemos hablado mucho de Pablo Berger en este programa, y Macarena porque claro, en el cuento original de los hermanos Grimm no había enanos toreros, o sea que Pablo lo llevó un poco en la dirección opuesta al blanqueamiento Disney. Pero con lo que os traigo ahora hay cosas mucho más locas que enanos toreros, ¿vale? Yo he preparado un juego, bienvenidos al tren de la diversión, ¡uh! ¡Qué asco doy! ¿Qué es esto? Por favor. Doy muchísimo asco, ya lo sabéis. ¿Qué es esto? Espera, cuentos. Me encanta, qué asco doy. Espera, espera, espera. ¿Qué asco doy? O sea, quieres hablar de la Cenicienta. Cuanto más me conoces, al principio no hay asco, pero si me conoces más doy aún más asco. Es el incensión del asco y el vómito. ¿Por qué me has puesto de fondo la portada de algo que pone seis puzles abajo a la izquierda? ¿Qué es esto? ¿Esto es tan de bazar? Claro, es muy de bazar. ¡So bazar! ¡So bazar! Bueno, escúchenme ustedes, todos vosotros. Sí, venga, venga. Vale. Vale. La verdadera historia de Cenicienta, ¿vale? Yo os pongo como tres cosas que pueden ser de la auténtica historia de Cenicienta. Y tenéis que adivinar cuál forma parte de la verdadera historia de Cenicienta, ¿vale? La anterior a Disney. La primigenia. O sea, la primigenia. No la de dibujos animados, sino la que escribieron seguramente los hermanos Green, porque bueno... Los hermanos Green. Eran los hermanos Coen de la época. Los hermanos Coen de la época, absolutamente. Los Gawachowski. Eran los Gawachowski. Los Gawachowski. Claro. Los Gawachowski. Eran los Gawachowski de cuentos folclóricos, ¿eh? Vale, ¿estáis ready? Sí. Vale. En la verdadera historia de la Cenicienta, vocalizo como el culo, blablabla. Uno. Las hermanastras se cortan los pies para que les quepa el zapato del príncipe. Puede ser. Dos. ¿Te lo sabes? Sí. Las hermanastras deconstruyen su misoginia interiorizada fruto de la sociedad patriarcal en la que han sido educadas y dejan de ver a Cenicienta como una amenaza para convertirse en las mejores amigas e irse de crucero por el Mediterráneo. Bueno. O tres. Deciden acompañar a Cenicienta al altar como muestra de afecto y reconciliación. Pero unos pájaros les arrancan los ojos por el camino. Bueno. Yo no sé cuál es. No sé cuál es. Es que es la uno. Es la uno. Pero la tres también tiene ese final. Es que le cortan a las hermanas los dedos. O sea, se cortan los dedos para entrar en el zapato que quiere utilizar el príncipe para probar quién es la Cenicienta. Y la sangre del dedo empapa el zapato de cristal. Porque como es un zapato de cristal, la sangre de los dedos cortados se empapa por completo él. Y desde fuera se ve ahí. Y dices, ¿son unas manoletinas o no? Es que se han cortado los dedos. Es que las manoletinas hacían mazo de daño. O sea, las que adjudicaron como zapato cómodo. Era mentira. Bueno. ¿Podemos decir entre la uno y la tres? Sí. Vale. Pues no, era la dos. La dos, eh, de Construcción Power. Se emborrachan juntas en los baños de las discotecas. Es súper guay. Gaby, pero es que no es la dos. O sea, que... Nosotros estarás inventando, Gaby. No, no, no. Te habrán contado mal el cuento. A mí que me cuentan. Bueno, va. Siguiente. La verdadera historia de la sirenita. Os lo estáis pasando súper bien. Yo estoy... Pero que es que... Bueno, sí que tira pa'lante, pero vamos. Vale, vale. Uno. El príncipe trata a la sirenita como una mascota y solo le permite dormir frente a su puerta. Dos. La sirenita y la bruja del mar se alían para iniciar el movimiento internacional por la reivindicación del derecho al sufragio femenino subacuático. Tres. Hay un cangrejo que habla con acento cubano. Eh, la... la uno, ¿no? Es... La de Britney... ¿Sí? Pues no. Pues no. Pues no. Pues no. Pues la del sufragio, ¿eh? Porque... O sea, a ver, estás diciendo cuál es la que tú te gustaría... Claro, claro. ¿Cuál es la que a ti te gustaría que fuera la solución correcta? No, pero la sirenita se escribió en 1837 y el sufragio femenino surgió en 1837 y el sufragio femenino subacuático. ¿Cuál es la que a ti? O sea, pero ya que tenemos a una invitada, entonces la metemos en el compromiso de tener que ser testigo de un concursillo como este que menos que haya un poco de rigor, ¿sabes? Pero estamos aprendiendo y es genial. Pero la... Además lo pone aquí, mira. Bueno... Venga, ya la última. Esta sí, esta sí que sí. Esta ya estáis pillando la dinámica, esta va a ser seguro que... Ya hemos entendido, ya hemos entendido. Esta es fácil, esta es fácil, vale. En la verdadera historia de la bella y la bestia, bella tiene tres hermanos y dos hermanas. Estas acaban convertidas en piedra por envidiosas. Porque, a ver, ¿quién no quiere ser raptado por una bestia peluda gigante? ¿No? Es mi sueño. El tuyo, ¿no? Desde luego. Desde luego. Toda chica. Siempre lo he querido. Ya está. Esa es la una, sí. Oye, a mí no me hagáis competencia con mis carteles, ¿eh? Hostia, es maravilloso. Ya, es que hoy iba de carteles. Me encanta, me encanta. Y esto define también nuestro programa, que se puede definir de muchas maneras. También queda definido por el hecho de que habéis puesto la portada de algo que incluye actividades de comprensión lectora y títeres para armar. ¿Qué forma más bonita de resumir este programa que actividades de comprensión lectora y títeres para armar? No incluye pilas. No incluye pilas. Este no tiene un punto. Por favor, Gabi, por favor. Dos. Dos. Ella sufre una reacción psicológica que padecen aquellos que están retenidos contra su voluntad y que ven como un acto de humanidad que su secuestrador no utilice la violencia contra ellos. El síndrome de Estocolmo. Tres. Hay un candelabro que habla con acento francés. A mí me gusta. Pues sí, es que no, es que no, claro. Es que va a decir, claro. Es que va a decir la que a ella le gustaría que fuera la verdad. De hecho, quiero una falta ni que digas cuál es la correcta. Pues era la tres. Era la del candelabro. Ah. Vale, vale, vale. Lumière, que es un personaje atemporal. Ojalá tener un candelabro. Vale, vale. Macarena, oye, hay un montonazo de temas que tenemos previstos para hablar contigo y todavía nos queda un trámite más. Estamos hablando mucho de la sensación de aislamiento que a veces rodea el hecho de ser actriz. ¿No? Tanto no hace falta irse a Estados Unidos a correr para que pase, como trabajar en una película. Te hace creer que estás en una familia distinta durante una temporada, ¿no? Bueno, creo que es algo que quizás a los directores os pasa más porque hay una especie como de, claro, todo depende de vosotros. Los actores al final, excepto por ejemplo en este caso como el arte de volver, que yo estaba en todos los planos, tenemos tiempos de descanso. Días libres, ¿no? Días en los que ruedan otros actores. Es verdad. Entonces ahí puedes conectar un poco con el mundo de nuevo. Pero aún así se genera una especie como de burbuja y de que se para el tiempo y solo te relacionas con la gente del rodaje. Saludarse dándose el piquito. Es una cosa muy de rodajes. Es una cosa muy de rodajes. Es una cosa muy de rodajes. Ahora igual ya no, pero sí, sí, sí. Mira, ahí por ejemplo... ¡Qué ilusión! Tenemos con Ana Castillo... ¡Ay, no puede ser! ¡Veis como yo los dientes! Ahí te has inspirado. Claro. Cuando de repente brotó el fenómeno en la llamada, parecía que más que una familia eres una tribu. Total. Somos un poco así. Belén, Ana, tú, los Javis, por supuesto, como que habéis... Somos un poco así. A día de hoy somos muy amigos, tenemos mucha, mucha relación. Muchas veces. Esta familia un poco virtual o, digamos, alternativa, parece contradicirse con la familia que tenemos en casa, la real, entre comillas. Pero en tu caso, ahí está Javier Ambrosi representando a las dos a la vez. Total. Total. Es verdad que eso ha hecho que nuestra relación se enriquezca mucho, se haga más fuerte aún. Pues tiene mérito que no se haya jodido, definitivamente. Ya, pues no, al revés. Al revés. Y a mí me ayuda mucho tener a mi hermano cerca, porque yo tengo una cabecita interesante por momentos. Ah, sí. Sí. Y tenerle cerca a él y su apoyo y que tenga que ver tanto con mi mundo y que tengamos las mismas inquietudes, las mismas cosas que nos gustan, que entienda tanto mi mundo, es maravilloso para mí. Ya. Los dos y sus hermanos de una familia donde en un principio lo de ser actor, actriz era una cosa que en un principio no tenía mucho recorrido, muchas posibilidades, ¿no? Típico rollo. No, esto como hobby. Bueno, en realidad era algo como que un poco implanteable porque… Implanteable. Pero no porque les pareciera mal, sino porque en mi familia no había… ¡Ay, las fotos que estáis poniendo! Oye, Ambrosi Senior es igual que Ambrosi Junior. Increíble, ¿verdad? Es Camacha él. Es Camacha. ¿Cómo? Camacha. Camacha. Ah, que no es Ambrosi, es la Camacha. Es la tía de la Camacha. De la Camacha. Vale, 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 vale. ¿Y la camiseta de Fido Dido o qué? Ya, es que las camisas de los 90. ¿Qué pasa? Ay, qué foto más bonita. La camisa de Fido Dido. Pues que no era que ellos no quisieran que nos dedicáramos a ellos, que no nos lo planteamos. Mi padre trabajaba en el canal Isabel II, mi madre trabajaba en una sucursal de un banco. Y realmente no venía de la nada, de repente vino de la nada esta pasión que tenemos los dos por el fin. No había un prejuicio extra. Pero no, pero es verdad que mi hermano siempre abrió las puertas. Él me saca cuatro años a mí y él fue como el que fue abriendo las puertas de todo. Quizás él se comió alguna conversación, pero no hubo drama de ningún tipo. Y mis padres solo querían que estuviéramos bien con lo que hiciéramos. Ya. Sí, yo recuerdo a mis padres cuando yo empezaba a tener inquietudes cinematográficas decirles, no, eso es como hobby. ¿Te decían? Claro, pues tú como hobby, pero tampoco con un rechazo visceral, sino como diciendo... Como que no lo concebían como algo... Si quieres hacer largometrajes, pues por las tardes. Claro. Pero por la mañana puedes hacer una consulta médica. Yo creo que algo de esto está cambiando, ¿no? Está cambiando mucho ya. Como que las nuevas generaciones. Pero no, en mi casa no fue así. No. Nos acompañaron en el camino. Y... Y ya está. Claro, porque a veces puede ser bonito pensar que tus padres no te van a permitir desarrollarte como artista. Cuando es más bonito ese miedo, o sea, es más bonita esa idea de una presión parental para no ser artista, que no que después te mueras de hambre, porque sencillamente no ocurro. Como que te avisen, ¿no? Tienes todo el apoyo, pero el motivo de tu fracaso eres única y exclusivamente tú, ¿no? Claro, claro. No tienes excusas. Yo creo que sería bonito imaginar que hubiese una presión familiar para no ser lo que eres, porque así cuando lo cuentas es más épico. Como mucho mérito, ¿no? Claro, mucho más mérito. Un drama victoriano en casa. Claro. Y estar ahí eternamente jodido cuando en realidad es que no te dan curro. Y el fracaso está anunciado. Ya, ya, ya. Jolín. Eh... ¿Qué tenemos aquí a la derecha? A una persona que está terminando de hacer un dibujo... Ya ha terminado. Inspirando la película El arte de volver. Estaba dedicando también para una cadena. A ver, estamos viendo el cartel... Ay, hoy... ¿Sabes qué pasa? Que mi móvil estaba muy pixelado y las letras pequeñas de arriba no las veía. Entonces se deja el cuadro abierto a la interpretación. Oh, está muy bien. ¿Me los regalas? Vale. Por supuesto. Para la cadena con amor e hiperrealismo. Vamos a ver. Eso siempre en tu... Vamos a ver. Me gusta así que se vean los... Eh, vale. Es que... A ver, se está viendo... Se aprecien todos los matices. Se me ha acabado... Mira qué bonito esto y me lo acabo de inventar. Se me ha acabado el rotulador rojo y me he hecho una herida para acabarlo. Ha pasado algo mágico... Ha rellenado el rojo con su sangre. Ha pasado algo mágico porque yo he establecido una analogía, cogida con pinzas, pero analogía, a fin de cuentas, entre el arte de volver y Kill Bill, ¿no? Sí. ¿No? Y, de alguna manera, aquí, Aníbal ha juntado las dos películas en una, porque este es el comienzo de Kill Bill, cuando a Uma Thurman le pegan un tiro en la cabeza. Total. Y un charco de sangre empapa al suelo. ¡Gracias! ¿Has visto? Porque tú no me has escuchado antes hablar de Kill Bill, ¿verdad? ¿Has visto? Fíjate. Pasamos muchas horas juntos. También tú, qué visión. Vamos a celebrar esta comunión tan bonita y vamos a celebrar la delicadeza de tu película y del cartel que requiera el de tu película, escuchando a Enya. ¡Qué mejor! Puyo